Una vez, nunca imaginé que a tocar que yo volví a vivir Quiero otra vez, supertirme muy dentro de ti Solte, solo una vez Esta vez que a ti te tome, en tus piernas yo volví a caer Porque solo pienso en tu piel Ven si tu pasión cae La tortura es pensar, que esta noche mía no serás Que con otros no vas a estar, que tus pies nos desesperarán No sé cómo voy a olvidar, o tan solo voy a imaginar Que mis sueños van a aparecer, solo una vez Esta vez que a ti te tome, en tus piernas yo volví a caer Porque solo pienso en tu piel Ven si tu pasión cae Esta vez que a ti te tome, en tus piernas yo volví a caer Porque solo pienso en tu piel Ven si tu pasión caer Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez